Amigos de Encadena TV, le agradecemos nuevamente que esté con nosotros al Secretario de Ciudad Pública y Tránsito del municipio de Benito Juárez, el licenciado Jaime Ungay. Que estuvo con nosotros muchas veces el año pasado. Sí, la primera que le damos la bienvenida para este 2016, como nos comprometimos en los programas especiales para que nos diera un recuento de cómo fue esta temporada alta que ya terminó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, aportadamente bien. ¿Cómo fue la temporada? Porque la mayoría están en el gozo, ¿no? Están en el gozo de las vacaciones, en el gozo del descanso, de la Navidad, del Año Nuevo, pero en la materia de seguridad pública, pues hay más trabajo. La pregunta es, ¿saldo blanco en vacaciones? Dentro de lo que cabe nos fue muy bien. No como quisieron. No como debería de ser. No como debería de ser. Pero, ¿qué es lo que sucedió que altera eso que llamas? Saldo blanco. No hubo saldo blanco. Bueno, hubo algunos accidentes automovilísticos donde desafortunadamente perdieron la vida algunas personas y eso nos afecta de una u otra manera porque nosotros queremos brindar la mejor de las atenciones. Pero cuando la gente no pone de su parte y consume bebidas alcohólicas o va a un exceso de velocidad, pues bueno, sale de la cancha de seguridad pública, de tránsito y bueno, queda en una situación muy particular. Nosotros exhortamos en su momento a todos para que se condujeran con... Lo hemos dicho muchas veces. Sí, por supuesto. Y bueno, la seguridad pública depende de todos, de la sociedad y de gobierno. Sí. Entonces, si ponemos de nuestra parte ambas posiciones, pues nos iría mejor, pero bueno. Jaime, ¿todos debemos de ser como ciudadanos partícipes y colaboradores de la autoridad? Sí, por supuesto. Primero, denunciando. Denunciando. Si hay alguna situación que debemos de hacer del conocimiento a la autoridad, existen las vías como es el número de emergencias, el 066, que nosotros podemos utilizar de manera gratuita, sin saldo, de un teléfono público, de donde sea, y dar nuestros datos. ¿Cuál es nuestra emergencia? Si hay alguna situación que sea una denuncia anónima, es el 089 y ahí no aparece ni nuestro número ni nuestros datos. Hay una excelente coordinación con Gendarmería. Estamos haciendo un trabajo conjunto con Policía Estatal, con Policía Judicial, que depende de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Con el señor Procurador hemos tenido encuentros donde acordamos las estrategias de prevención primeramente y de ataque a los delitos cuando ya son cometidos. Yo quiero dejar muy en claro que Seguridad Pública es una policía preventiva, previene los ilícitos. Por eso nosotros debemos de andar con nuestros códigos o nuestras lucecitas encendidas, previendo que se cometa un ilícito. Por eso llegamos y si vemos algún grupo de personas que están mal estacionadas o ubicadas en un lugar, pues les decimos que gentilmente que se retiren, que no es lo correcto si están provocando alguna situación, ¿verdad? No tenemos por qué intimidar, por supuesto que no, debemos de ser una policía de proximidad social. Sin embargo, pues puede ser afectado algún ciudadano en decirle, bueno, se retírese por aquí, no tiene nada que hacer a las 4 de la mañana en una esquina tomando bebidas alcohólicas. Bueno, entenderán que es nuestro trabajo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ahora, me llamó la atención las cifras que se dieron en cuanto a los arrestos o los detenidos en el Torito. Según recuerdo, la cifra que se dio fue de 60 mil detenidos en el año. Sí, pero hay que diferenciar. Los que van por alcohol, en el programa Conduce Sin Alcohol, es una sección total y completamente distinta a los que van por faltas administrativas, que pues cualquier situación que el bando de policía y gobierno esté indicado. Son totalmente ajenos, son situaciones distintas. Y bueno, pues, ¿quién llega al centro de retención municipal? ¿Aquel que infrigió la ley? ¿El que infrigió el reglamento de policía? Fíjate que me han reclamado mucha gente, bueno, algunos directamente, que ya deje de estar diciendo lo del celular. Y hasta porque dicen, es que ya nos van a multar por andar hablando por celular. ¡Qué bueno que te multan! Y no voy a dejar de decirlo. Aquí yo quisiera precisar algo, si me permite. En precisamente nuestro municipio, la gente está acostumbrada a no usar la placa delantera. Por los vehículos que, bueno, en algunos casos europeos. Y bueno, pero el reglamento de tránsito es muy claro. O sea, tiene que usar dos placas en donde debe de ir, no en el cristal, no una placa hechiza. O sea, debe que... Aunque el carro sea muy bonito y te haya desgastado una lanota, tu placa debe ir en el lugar correspondiente. Sí, y la gente se incomoda. En algunos casos se molesta porque la gente de tránsito le dice, Oiga, ¿está usted infringiendo el reglamento de tránsito? El que se molesta por eso es muy mamila. La neta. Me llamó la atención una campaña que comentaste a unos medios de comunicación, lo del uno por uno. Tenemos muchos problemas porque los choques por invasión. O sea, una persona está tratando de salir y otra persona está agarrando el paso. Si fuéramos respetuosos y siguiéramos la regla de uno por uno... No hubiera choque. No hubiera choque porque pasa uno, pasa el siguiente, pasa el que está allá. Pero no tenemos ese respeto, ese cuidado, esa situación de cortesía. Yo creo que debemos de empezar y si queremos recibir un trato gentil, pues debemos de dar un trato gentil. No hacer lo que no queremos que nos hagan. Nosotros, como benitojuarenses, como quintanarroenses, debemos de seguir las normas de cortesía. Benito Juárez lo dijo, el respeto al derecho, ¿a qué no? ¿A qué no es la paz? Claro, entonces... Es respeto, por favor. Yo sí quisiera que tomáramos conciencia de ello, que tomáramos conciencia de que la policía, sobre todo en tránsito, no le va a ser requerido. Si usted trae su placa, si usted no polariza su cristal delantero porque eso está prohibido. O sea, yo entiendo que el vehículo tiene que estar por el sol, por lo que usted disponga. Pues con un tinte. Obviamente nosotros no vamos a parar a un vehículo nada más porque sí. No trae el cinturón, pues obviamente es una falta del reglamento. Viene hablando por teléfono. Viene hablando por teléfono y se molesta a la gente. Además de que se molesta, nos insulta, nos dice de cosas que somos tales por cuáles. Pero quien está infringiendo el reglamento, al final de cuentas, es el usuario. Sí. Es el ciudadano. Sí, sí, sí. Gracias, es un placer seguir con ustedes y los invitamos a que sigan con nosotros. Hay más que compartir en este 2016.